La diabetes es una enfermedad que día a día se hace latente, es por eso que es importante conocer más sobre este tema. Pero ¿conoce usted cómo empieza a manifestarse e identificar si la padece? En esta nota, el Dr. Elvio Herrera, coordinador encargado del Centro de Salud de Portobelo, nos da más detalles. Bueno, enfocándonos en el tema de la diabetes, para informarles que toda persona debe de saber cuándo está frente a esta enfermedad o qué síntomas puede presentar al principio antes de definirse como diabetes. Los pacientes generalmente presentan tres síntomas principales, dentro de los cuales vamos a ir mencionando uno por uno ya. El primer síntoma sería pérdida de peso brusco. O sea, un paciente que esté pesando normalmente un peso adecuado, en un periodo corto, puede ser de un mes o dos meses, que haya bajado el peso de alguna manera brusca, no para que haya peso en un periodo largo. Otro de los síntomas principales es la polidipsia, que es, para que los pacientes entiendan, se puede decir que es la sed intensa. El paciente empieza a ingerir agua, a tomar agua, que constantemente está con sed, ese sería uno de los síntomas. Y otro de los síntomas es la polifagia, que el paciente empieza a comer demasiado, constantemente le da hambre, un apetito incontrolable, se le podía llamar. Luego de conocer si estamos siendo afectados por esta enfermedad, es importante tomar conciencia de que debemos llevar una vida saludable, ya que ésta no conoce el límite de edad y puede ser adquirida tanto por niños, jóvenes y adultos. En el tratamiento del paciente hay dos tipos de tratamiento que se manejan normalmente. El tratamiento dietético y el tratamiento medicamento. En el tratamiento dietético consiste en que el paciente tiene que tener un cambio de estilo de vida con respecto a la dieta que tiene que llevar. Seis comidas diarias, o sea, las seis comidas no quiere decir que tiene que comer en exceso, sino en horas específicas. Tiene que llevar su desayuno, su almuerzo y su cena. Entre el desayuno y el almuerzo, tipo 10 de la mañana, también alguna merienda, que no quiere decir que sea un plato de comida, sino puede ser alguna fruta, algún batido. Así de la misma manera, otra merendita a las 4 de la tarde aproximadamente para completar los seis días, a ver, las seis comidas. Por la noche, en caso de que el paciente esté despierto hasta las 9 y 10 de la noche, también antes de acostarse, debe de ingerir alguna. La clasificación de la diabetes, una de las clasificaciones principales, es tanto viendo la edad y la causa que va produciendo la diabetes. Bien, se sabe que la diabetes es el déficit de una hormona que se llama insulina. Y esta insulina puede ser de causa primaria o de causa secundaria. La causa primaria se dice que es cuando hay deficiencias debido a la falta de producción que no se produce en el páncreas, en las células beta. Por la destrucción de estas, ya no se produce adecuadamente la insulina, por lo tanto, hay disminución de estas insulinas. Entonces, eso es lo que va provocando la diabetes. Ahora, esta causa primaria normalmente ocurre en los pacientes jóvenes, hasta en los niños. En este caso, ya se llamarían diabetes mellitus tipo 1, que es específicamente de pacientes jóvenes. Como ya mencionamos, que no hay límite de edad, los pacientes, hasta en los niños, pueden pasar de este tipo. Diabetes tipo 1 es la insulina dependiente. El tratamiento inclusive solo es con insulina terapia. La diabetes tipo 2 ya sería más característico de los pacientes adultos, que ya no serían causa primaria, sino causa secundaria. Hay pacientes que constantemente, ya sea casi siempre por mal hábito alimenticio, están ingiriendo, están alimentándose con comidas o con sustancias que contengan bastante alto nivel de azúcar. O sea, con esto nos referimos a las colas, inclusive ahí en la misma cola, en la etiqueta, dice nivel de azúcar alto. Lo están leyendo, pero igual siguen comprando, siguen ingiriendo las colas, pues es una de las causas que va produciendo que el nivel de azúcar en la sangre aumente. Y esto mismo lleva a que la hormona mencionada, la insulina, no puede disminuir ese nivel alto de azúcar. Entonces, por lo tanto, ya van descompensándose poco a poco. Y entonces, por lo tanto, se les recomienda a todos los pacientes ingerir azúcar o cualquier tipo de alimento, lo normal, sin exceso. Llevar una vida saludable no es complicado. Comer sano, hacer ejercicio puede ayudarnos a mantener una buena salud.